Loco, cátate, dos soles, no, dos no, espérate, tres, tres soles, a ver si se ve. Tres soles dicen algunos, nano, esto lo que se llama es una fumigada de tres pares de cojones que han estado echando, y luego quedan pues los tres soles, si es normal, como para no haber tres soles, si es que no se que coño quiere la gente. Con las nubes del siglo XXI, loco, la era moderna, tu primo, nano, ¿sabes lo que te digo? Me voy a buscar saurios o nefilims, que me está entrando todo el mono. Estamos aquí con los dos soles, que uno se ha apagado, y aún no ve un poco los colorines así de gasolina, alejía, pero se ha apagado bastante. A ver si esto quiere enfocar algo. Cártel, gato de perro. Pero bueno, este de aquí al lado, ahora se ve el doble. Que las idiligencias estas tienen unas cosas, los químicos. Que llenan así. Y ahora se enchufa. Me gana como intensidad. Hace unas cosas el calor, eh, que yo, que no entiendo. Luego hay terremotos. Los que ejerciten con las armas geofísicas, las placas. No, claro que no. Hostia, que nubes más bonitas que se inventan, loco. Tu puta madre. Me voy a por mes y me van. Tengo un Grassón que les voy. Ahí, te lo dejo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video